La gasolinera en el desguace Auto Haven ¿Me regalás una victoria viejito? Se va con Quentin, acá hay un motorcito cubierto por la poronga esa Viene, viene, viene Está con ella, está con ella, voy a rescatarlo La madre, justo lo sacaron La chelica anda ¿Dónde vas? Me quedo allá acá, me quedo allá acá Vamo, 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 vamo Viene por acá Olé ¿Me ves? Sí, sí, está conmigo, está conmigo todavía ¡No! La apuré mucho Está bien, bien, terminamos uno, terminamos uno Hola, Quentin ¿Me acuerdas? Vini, vini, Quentin, vini Vamos a hacer acá este motorcito Ah, qué Ahí va, vale ¿Para dónde te vas amigo? Buen, vienes con David No David, no David, sos un mala leche Bárbaro Hijo de puti Ah, me la pegue la cuncha de la lora Amigo, mira cómo me la trajo y se quedó conmigo boludo Perdón, lo tuve que usar, chicos Disculpen Bueno, que se quede con ellos Que se quede con ellos La cagada es que este hijo de puta grita como los mejores Eso Mirá los vagos como están, reparando a full Ahí está, ahí está, ahí está Andá a la salida, ¿querés? Ok Andá a la salida Está por acá, está por acá, está por acá Dale que nos vamos, perro, eh Ay, correte Bien, 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 bien Ahí va Tenía noet Tiene noet, me tumbo de un golpe En la gasolinera Otra vez En la gasolinera Al lado hay todo un motor Al todo, ¿qué hacemos ahí, este mono? Hi Ya está viniendo Yo me voy a esconder por acá, ¿viste? Como el que se hace el pelotudo Ay, la choncha ¿Qué pasó? Bueno, ni idea qué pasó Ni idea qué pasó, pero bueno Yo le tiré un pared por las dudas, ¿viste? ¿Venís? Sí, viene Lleva al otro No, que no respetó, boludo No respeta nada, este Ay, me choqué Ay, me dio Chicos, ah, motores Por favor ¿Qué hace aquella ya agachada, mono? Ay Ay, llegué Bien, 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 bien Terminado, terminado No, no se volvió Mono, ¿qué hace agachada? Hace algo Ay, no me da Me suelto, me suelto, me suelto No, no me suelto Bien, 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 papá Bien, David, bien, David No me hagas Pero Gracias, David ¿A mí? ¡Suscríbete, tío! ¡Suscríbete, tío! ¡Suscríbete! Bien, va por David Va por David Bien, bien, bien Gracias, David Vos sos Dios Dale, que en la primera No la sacamos A la concha de tu madre Dejá de forrearme así Bueno, acá me la saco Sí o sí sería Si no, me quedaría Una más No me digas que vuelve Está ahí nomás Vuelve Agarro, agarro, agarro Bien, bien, bien Me saqué, me saqué Me saqué Vamos Corre, corre, corre Se va por ella No, no, no Se va por ella Buenísima mi jugada David, por favor Sacate la trampa Que te morís Amigo, se murió David Tunelera de mierda Tunelera asquerosa ¿Qué dijiste, estúpido? No por mí Jejeje 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 Ay, me la dio igual Buena, buena, buena Creo que me metí en un lío Creo que me metí en un buen lío Sí, sí, creo que me metí en un buen lío ¿Safé? ¿Safé? No, no, me sigue Me sigue Me sigue Pero me sigue con más gana Bien, 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 bien No sé ni a dónde correr, amigo Ay, qué mal que la hice ahí Vuelve, me parece Vuelve, vuelve, vuelve Sí, fíjate que no Fíjate si vuelve Ah, por mí vuelve encima No 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 Que Puta que te parió Qué tunelera de mierda Asquerosa hija de puta Que pesado que sos Pete Que pesada que sos Piggy Bien, la va a seguir aquella, la va a seguir aquella Bien, 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 falta uno, por favor que lo aguante lo suficiente como para que yo termine este motor La voy a rescatar, la voy a rescatar Ya vi la trampilla, ya vi la trampilla Ojo que si va con mi compañera me puedo escapar por la trampilla ¡No! Amigo, ya te tumbo, boludo Igual yo duro menos LLEGÓ EL LECHERO Ay amigo eso Es el Pyramid Head ¡Correme! Amigo Eso, eso, eso ¡Bien, bien, bien, bien! ¡VAMO, vamo, vamo, vamo! ¡Ajá! ¡Me cago! ¡Ay! Vamo, 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 vamo Vamo a la puta, vamo a la puta Me está siguiendo, me está siguiendo Me está siguiendo, me está siguiendo Casi me pega Dame un palé, dame un palé No veo un palé, no veo un palé ¿Eh? ¿No me sigues más? No, amigo, ¿qué? No, me hizo gritar la concha a la lora Corre, 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 corre Guarda que viene ¿Quiere seguir? ¿Qué hace? Que no me rompa la pija, boludo Se lo llevé a todo el mundo Me siento un buen compañero Oh, hello, man Mira como lo tumbó Subió, subió, subió Me asusté, culiao Viene, 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 viene No llega, no llega, no llega Ay, llegó, amiga, lo tiene re larga, boludo Qué comentario homosexual, boludo Gracias, gracias, vamo, 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 vamo No, la está matando Ay, tiene memento mori, es verdad Chau, se murió Bien, 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 bien Igual nos quedan una banda de motores, boludo Está viniendo, no te lo puedo creer Ay, bien, no me sigo, no me sigo, no me sigo No me viste, no me viste No me viste Vamos, gente, terminamos este, terminamos este Bye, bye Viene, 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 viene Me sigue a mí, me sigue a mí No sé ni dónde está ¿Dónde mierda estaba, boludo? La va a matar Sí, la mató Hay que ir con carpusa Con cuidadito Que la agarra a Jane y no a mí Y a mi compañera Uy, y bueno, de última, si la mata No me quejo, eh La mata, 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 la mata Decime que la trampilla está por acá ¿Dónde está la trampilla? No me diga Ya fue, me dejó hasta salida Dale, 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 dale Dale, dale, dale Aquí retenso, viene, 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 viene Bien, 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 bien Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Tienen ol Ah, me fui, amigo No Amigo, estoy retenso Nos fuimos a la pija No 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 ¡Suscríbete!